Muy buenos chicos, muy buenas chicas Aquí Unai, Unai Teddy Bueno, si ya me conoces por el Plus Vlogs Realmente pues Bienvenido otra vez Espero estés teniendo un buen día y si no pues recuerda que todo pasa Y todo va a estar bien El día de hoy estoy en un video Bueno, si eres nuevo Te invito a que te suscribas Si te gusta el contenido y todo esto Puedes pasarte por el canal y todo eso Y mirar los videos que hemos hecho y todo eso Y bueno, el día de hoy Estamos en un video Un poco diferente a los normales En resumidas cuentas Dejando todo eso de lado Este video trataría de Feries antiguas Disculpen si escuchan mi voz ronca Pero pues tuve un resfriado Y pues No es COVID Afortunadamente Pero bueno, eso es otra cosa Y el día de hoy vamos a hablar de series Que probablemente si tienes mi edad Probablemente Ya sepas que es este Que fueron estas series O significaron algo para ti A lo mejor No sabemos A lo mejor para ti Significaron algo O así, ¿no? A lo mejor tú ya llegaste a ver Y dices No mames Yo la vi esa Yo la vi Y yo no la vi Y pues así, ¿no? Bueno, yo Sinceramente No he visto los videos Pero ahorita vamos a verlos Yo voy a estar reaccionando con ustedes Ustedes también pueden decir No mames Y bueno Son de Disney XT Y de Discovery's Kids Yo vi Discovery's Kids Pero en su época De Doki Bueno, no sé si está Doki todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Un poquito Y tal, les voy a agregar unas opciones más De series que yo me acuerdo Bueno, gente Ya estamos aquí Otra vez Y vamos a comenzar con la serie de Discovery Este video tiene 4 millones de visitas 4 millones de visitas Madre mía Si es mucho La verdad yo nada más llevo a 50 y algo Y si bien va Como quien dice Seguir soportando estas mamadas, cabrón Eh Y si es mi like, man Aquí los comentarios están en su lado Lógicamente porque es YouTube Kids Y pues lógicamente Hay niños que van a ver esto Y bueno Bájale el volumen pulso Oh, esa intro no Esta sí la vi 15 minutos Vas a ver este Esta sí la vi Voy a adelantarles Nada, vamos a ver como 5 minutos de cada uno Para que también vean todas Este Aquí te recopilé algunos Ok, vamos a adelantar Este Los Teletubbies Bueno Este video no es de Crash Tag Por si lo quieren ver ustedes mismos Si quieren pasarse a verlo Pues Aquí está Crash Tag Aunque no sé si es del canal Sí, si es de su canal Como que fue cosas retro Y esto se ve muy bueno El canal Ok, los Teletubbies Pues ya es algo Que todo mundo Este video probablemente Me va a dar copyright Que el Por tanto Porque estoy mostrando clips No Bopel Constructor Gente no No estoy bromeando Yo Teletubbies De hecho Ahí ya lo tengo Ah Bopel Constructor Lo voy a traer Voy a hacer un corte Y lo voy a Ahorita voy a Tener con él Ya regresé Vista Me hizo un sonido Incómodo Pero si Este es el Bopel Constructor Yo lo tengo Yo lo veía mucho Y me encantaba Este lo veía mucho Este si me acuerdo mucho De verlo Me daba mucha curiosidad Pero No No Fíjate que A mi me daba No No me gustaba Del todo Lo veía mucho Pero no me gustaba Era como que Me gustaba Vendo Más Rápido Pero No Me gustaba Pero Fede Fede Más Rápido Fede Ah Bueno Pero Algo Que me Me encantaba Este me daba Este me daba Miedo Chiquito Este me Chiquito 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 Y Pero no 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 Crucho El gran perro O sea, este, esto, esto que vean, esta imagen que vean, me trae recuerdos. Como de que, oh, esto lo vi. ¿No es el padre que vende una imagen y está en recuerdos? Me trae de que lo vi. Barney, no, Barney todos los mismos. De hecho tengo un peluche de que lo tengo desde los cinco años. Desde los cinco años, imagínate, no, Barney. No, hasta me encantaba y yo le decía a mi mamá que me llevara al parque de Barney. Y me dice, ah, sí, te llevo a la otra semana. Casualmente nunca fui. Era algo muy triste. ¡Cayu! ¡No, cayu! Este me encantaba. Me encantaba, cayu. Este lo pasaban mucho en la noche. En las noches y en las mañanas. Este me encantaba mucho. Me encantaba. Me gustaban, me encantaba todo. Mucho por conocer, ven, te invito. Soy Cayu. Mi mundo gira, igual nunca es. Con mis papás, mi camino allá. Bueno. Lazy Town. Al malvado. Al malvado se le hiciera. Bienvenido a este lugar. Al malvado. Al malvado no me conocerás. Y es por la costa salvarás. Una fiesta de temática de ley. Ajá. Estefanny es nuevo. ¿Inventaban rumores? No sé si fuera cierto. De que la que esta, Estefanny. La interpretaba a un niño. Con peluca. No sé si era cierto esos rumores. Pero será raro, ¿no? O sea. A mí me gustaba. O sea, a mí me gustaba. O sea, el inside como que, oh, ¿no? Pero, por favor. No, barrio, adiós. Realmente le hacen memes de eso. Y todavía tengo memes de eso. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Para que ya vayamos a las otras. A los buenos. A los que yo veía mucho. ¡Charny! ¡Hola! ¡No! 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 Espérate, espérate, espérate. Esto sí lo tenemos que ver sí o sí. Pinky tiene un cuento alegre como tú. Sí, te van a acuerdos de la tonadita. Esta me encantaba. Yo cuando veía este nuevo me daba una inspiración para... Ustedes nos hicieron casita así de... Con cobijas así de abajo. Mamá se las descubrió, ¿no? Pero... Pero... Eh... Me encantaba este. Este me encantaba. Me encantaba. Yo he visto Charlie y Lola, ¿no? ¿Vis? Sí, Charlie y Lola. No, 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 no. Me decía hasta el presente. Remisión. No me voy a aclar todavía. Bueno, en el... Este cuido por favor de la boca. ¿Lola? No, me dice siete. Bueno. Charlie y Lola, no. Este es muy encantado. Me era de mis favoritos. Hi-Fi. Hi-Fi. Planqueé una tortuga. Sí. Bueno. Yo lo recuerdo, la verdad. Y no estoy viejo, ¿eh? No estoy tan viejo. Pero, sí. Bueno. Aunque todo me aparenta al menos edad de la que tengo. La verdad. Esta es la serie que yo veía de chiquito. También me encantaba mucho. De hecho. Lui. De hecho, me la obtenía con me gusta ya. Este me da una tranquilidad increíble, ¿sabes? O sea. Yo me ponía a dibujar. Bueno, dibujaba bien culero, ¿no? Para empezar. Dibujaba, madre mía. Dibujaba muy culero, la verdad. O sea, la verdad. Lui fue dibujada muy culero, o sea. Pero. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Cuando veía cómo dibujaba y todo esto. Me encantaba. Intentaba. Ojo. Esta. Vídeos para el rato. Aquí tengo una playlist. Bueno. Una playlist de cosas, ¿no? Vídeos para el rato. De hecho, aquí tenía uno. El que iba a usar para el video. Pero aquí lo tenía. Pero no, no lo tenía. A ver. Este es Digimon. Seguramente tú. Y yo hace un poco. Así que eres muy... ¿Lo dicen totalmente otaku? No, no está en otaku, la verdad. No sé. A mí me encantaba Digimon. Datesquad. La verdad, esta me encantó. Es el intro y el ending. Y bueno, el final. Yo me la veía completa. Yo me acuerdo que... Me acuerdo mucho de un capítulo donde... Yo creo que era hasta que para el final no me pelea y que ya no podía pelear. Y que al final saca a su último, como el último. Y la rompe el escudo de un pinotazo. Bueno, los que están así como viendo están como de... Bueno, ¿qué? ¿De qué hablas? Pero así. Estaba muy bueno. Aquí está. Tienes que hasta el Fondrax eran muy buenos. La verdad, las canciones ahorita las escucho y muy buenas. Aunque antes solía no reír. Ahora todo ya cambió. Nada parece igual. Porque siento tu una sanción. Bueno, esta. Es que era todo muy buena. No creo que el video fuera tan largo porque no me gustaría molestarlo con su tiempo y así. Porque ustedes también creen que... Vamos a ver este último unos 15 minutos el video que dure, ¿no? Bueno, vamos a ver. El otro video es de... Bueno, la opening es de Blaphylon y lo de Louis es de Tommy y Troutstruck español. Evoluciones... Eh... Este... El primer canal que se hizo. Mira. Ya volví. Tuve que hacer un corte porque no estaba confundido. Pero sí. Las series principales. Era A1 Stone. Esta vez fue la primera. Esta fue la licencia a ver. Estaba muy pequeñita. Ya no creo que la veía. Espera que debo ver. No creo que la veía. Esta isla del océano pacífico. Hallará ciertas criaturas con aspecto terrorífico. Es la mezcla de animales y de cosas sin igual. Una extraña mutación muy singular. ¿Va? ¡Va! 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 Esta me gustaba. Si te fui sincero. Esta... ¡Mmm! No me gustó nunca. La verdad nunca le di. No. Totalmente me gustaría. O sea, tal vez como la vea actualmente la me gustaría. Pero aquí. Esta me encantaba. Era muy rara. Pero la me encantaba. Esta me encantaba. Esta... ¡Uff! Vamos a verlo... Hasta el minuto 8 de video, ¿no? ¿Les parece? Porque... No, minuto 7 de video titulado. Se puede hacer un de largo y medio. No, pero... No, tan largo. Si quieren verlo, pueden dejarlo en mi canal. Y es una jate de... 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 Es una jate de... Es una jate de... Es una jate de... Esto no es a mi favorito. No es a mi favorito. Me salió de la gente del Fuscat. Aquí no sé... Me salió de la gente del Fuscat. Esto es de aquí del Fuscat. Aquí no sé... Aquí no sé... De regreso de ciudad. Bajo el suelo esperas. A mí me encantaba. De hecho, este... Yo compro un juego. Y es un juego clásico. Y me encantaba. Bidimón. Esta no la vi. Esta no la vi. La verdad no... Es un juego y nunca la vi. Esta nunca la vi. Una jate de la Bidimón del Fuscat. Supongo que es mi fan de Bidimón. No es un juego. Pero no. Nunca vi eso. Me cuesta. No, no la vi tampoco. Hay series que a lo mejor ahí no vi. Pero no sé. A lo mejor la han llegado a ver. O no, pero esta no recuerdo haberla visto. De Hyperbargary. Esta me encantaba verla. Esta la pasada mucho en la noche. Bueno. Pero me encantaba verla. Tengo un amigo. Se llama Boom. Esta no la vi. Esta no la vi. Eh, no. No la vi esta. No la vi gente. Esta no la vi. No la voy a ver. Sí. Iron Man. Sí. Esta sí. Pero no, no me gustaba. O sea, me encantaba la intro. Estaba bien. Ah. No la vi. No la vi. No la vi. No la vi. No. No. Esta es de mis favoritas, gente. Esta todavía la veo actualmente. Esta. A de vez en cuando busco capítulos. Porque ya no hay series. Eh. O bueno. No sé de dónde puedo ver series. Las series de Cítulos de Fícil. En cada. Todavía no está bien. De hecho. En esta. Sí. He llegado a ver capítulos. Es difícil encontrar capítulos de Cítulos de Fícil. En cada. Pero son fáciles. Fáciles. Por mucho. Son todo eso. Son todo eso. No. Muy bueno. No sé qué novio tiene que contar. No sé. Todas las noches en las tardes. Que voy a trocar. Tardes. No. No. Está muy bueno. Muy bueno. Esto fue la foca de enseñanza. Esto ya fue la foca de enseñanza. Está en el mini. Eh. No. Esta fue la VI. Pero no. O Ranger. O Ranger llega a ver. Pero no me está. Están. Sí me gustaba. O Ranger está. Pero había tipo de Power Rangers. ¿No? Me gustaba mucho una. Una tipo. No me acuerdo con que se llama el nombre. Pero sí me gustaba un tipo de Power Rangers. Pero no me gustaba un tipo de Power Rangers. Así ya llegué a ver. No nos vamos a conformar. Ha llegado la hora de alucinear. No me acuerdo a ver la vista así como. No me gustaba. Sí. Esto fue increíble. Pero tengo que decirte algo. Sí. No importa que me hayas ganado. Porque tendiste mi ropa. Sí. Eso me encantaba. Eso me encantaba. Eso me encantaba. Eso me lo pasaba. Estoy en la banda. No. Esta. Esto también. Esta gente. No. Esta. Esta me encantaba. Me. Me. Yo decía. Esta. Esta. Esta por las noches, yo me la veía con patitas y tese, no, no, me la veía todo el mundo. A la noche ya me la pasaba de una serie, pero con vago. Pero no vago, porque a mí me lo prefiero hacer, porque la gente la tiene en streaming. Antes se veía mucho la tele, la gente ya no se veía mucho la tele y streaming y todo eso, ¿no? Un par de reyes, está también encantado, me encantaba mucho, me hagan mucho mucho. No es tan sucio, no es tan sucio, no es tan activo y me dio una chica madera. Casi me acuerdo, de esta también, es como un tipo Pokémon, pero de Males en Calvones, esto sí me encantaba también. Esta me trae muy bueno, muy bonito recuerdo, la verdad. Esta es una muy, 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 muy buena. Me encantaba. Fíjense que las series de antes, no, muy buenas, muy buenas. Me encantaban las series de antes. Disney antes era boom, las series y hacía boom, o sea, de boom, 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 todas las series eran muy buenas. La gente que será de mi edad, más grande, sabrán que Disney antes era muy top, Peter Pan, que esta otra vez la veo, gente, esta a veces la veo. Tengo una familia genial, esta otra vez la veo. No, está muy buena. No, está muy buena, muy buena. Como hermano, no, esta otra vez me encantó, esta ya no sé qué le pasó, esta acá en contra del capítulo super, está ahí en contra de capítulos, está en serio, ya nadie saca capítulos de streaming, ni en las páginas de streaming, ni nada. No sé, sí, ahí está el máster, no sé, si la vi en la misma, no, yo nada, no creo que era la misma, no me engañes. No, 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 esta de los guerreroos guasavis también era una. No, o sea, lo juntaban como artes marfiales, pero con comedia. como que había este, siempre era una persona así como acá, pero no era un tipo Iwotovki, pero los guerreros de Asabi eran como un tipo comedia, pero juntando artes marciales, y tipo siempre salía bien todo, o sea lo hacían todo en comedia, pero terminaba saliendo bien, o sea como juntando el humor. Iwotovki no, esta muy buena, esta muy buena Iwotovki, muy doble de riesgo, esta muy buena, creo que la cancelaron, no sé, me encantaba, me gustaba a mi, mi niñez, mira, esta cara la puedes ver en Netflix, yo la vi hace poco, esta muy buena, esta muy 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 buena, esto me encanta la verdad, Ninjago, no me gustaba la verdad, si yo soy sincero, Ninjago no me gustaba mucho, o sea me gustaba a veces, pero a mi me gustaba casi, o sea era como que, lo siento para las personas que se les gustaba, pero sí, Tokimo, a mi me encantaba esto, es que fíjense que todas, es que literalmente todas las series de niños me gustaban, o sea, o sea, hasta las más malas, tú dices, las más malas, era, se defendía, era muy, bueno, Gravity Falls, o sea, lo sacan edits todavía, una joya, o sea, también había una similar, muy muy similar a esta que se llamaba Campamento de Lakewood, pero ya más campamento de Lakewood, es un jugador principal, es un jugador principal, es un diván, es un diván, esta de una banda, pero pues de crecería del mundo, es un jugador, 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 pero bueno, yo creo que vamos a parar el video por hoy, quieren que haga más, recopilarnos viendo FEDER, porque no es más suyo, es un jugador, un alumno de noveno grado que lucha contra el... Bueno, me dispara, man, bajo perra, a esta le gustaba mucha gente, a esta siempre le gustaba mucho, a esta le gustaba mucho, a mi sí se presentó el número de niños con nadie, no, esta nunca la vida, nunca se estén a la historia de esto, la verdad, esta el FURY, esta EF-Lakeyo, no, 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 a esta estaba muy buena, pero bueno gente, acabamos con el video, las series, yo voy a decir, el video de hoy, con estas series, eh, Para recordar un poquito ¿No? Un poquito de nostalgia No sé cuántas personas vean este video Probablemente 5, 4 Si quieren que haga más viendo series De algunas de Disney O de alguna cosa Que hayamos visto probablemente todos Coméntenmelo Y todo eso porque Pues bueno, está muy bueno la verdad Esto me encanta, me encanta esto Y Bueno Este Si les gustó dejen su like, su comentario Y Denle Mucho amor al video y compartanlo Que eso ayuda muchísimo al canal A que sigamos creciendo y que sigamos más Si tú piensas que No sé Alguna recomendación para el canal Y todo eso me la puedes comentar Y yo la tomaré en cuenta Y obviamente pues hacer tu idea Realidad en el plasmada En el canal, porque aquí crecemos Todos juntos en este canal Así que bueno gente Les mando un saludo Un saludo Y Adiós Me voy a acabar de ver Todas las series de él M musimy Un saludo Música Música ¡Gracias!